Hola que tal sean bienvenidos a un vídeo más en diseño mecánico jc en el vídeo de hoy vamos a resolver una de las más grandes dudas que tenemos a la hora de estar diseñando en solidworks que es cómo podemos abrir un archivo que se diseñó en una versión más reciente a la que nosotros tenemos en solidworks vamos a ver los pasos que debemos de seguir para que nosotros podamos abrir cualquier archivo sin importar la versión que nosotros tengamos dentro de solidworks además vamos a ver también cómo podemos nosotros también pasar esas piezas a otros diseñadores cuyas máquinas tengan versiones anteriores a las que nosotros usamos para diseñar en solidworks así que bueno una vez habiendo dicho esto comenzamos muy bien como lo comentaba en el inicio del vídeo vamos a resolver una de las dudas más grandes que tenemos todos a la hora de estar diseñando en solidworks que es cómo puedo abrir un archivo que viene en una versión futura a la que yo estoy trabajando actualmente en solidworks o la que yo tengo instalada en mi computadora esto es un error o un caso que ocurre bastante a menudo dentro del diseño en solidworks ya que en algunas ocasiones cuando a nosotros nos pasan algún archivo alguna pieza a la hora de abrirlo nos aparece una leyenda como la que van a ver ustedes aquí en pantalla que quiere decir que esta pieza no se puede abrir porque se diseñó en versiones futuras o versiones más actualizadas a la que nosotros tenemos instalada en nuestra computadora como ustedes saben solid nos permite abrir archivos de versiones anteriores más no de versiones futuras entonces pues esto nos puede ocasionar ciertos problemas y retrasos a la hora de estar diseñando entonces para esto vamos a tomar como ejemplo una de las últimas piezas que realizamos que fue para el vídeo de introducción a ensambles vamos a ver vamos a utilizar el eje del rodamiento vamos a abrirlo lo primero bueno lo que vamos a hacer para que nosotros podamos abrir esta pieza en la versión que nosotros deseamos de solidworks vamos a pasarla a un archivo a un formato universal que es que es un formato universal son es un formato de diseño el cual se puede abrir en distintos software scat como solidworks inventor solidage este catia etcétera nosotros podemos pasar este archivo a la computadora que nosotros queramos y abrirlo en el software de diseño en el que nosotros lo deseamos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya una vez que tenemos aquí nuestra nuestra pieza abierta nos vamos a ir a la opción de guardar como y en la ventana de guardar como en donde en la pestaña de tipo vamos a seleccionar el formato vamos a seleccionar para primero vamos a seleccionar el formato eniges y vamos a mantener el nombre entonces únicamente vamos a dar guardar y nuestra computadora va a comenzar a trabajar en el en convertir nuestro nuestra pieza en un en un archivo de formato oiges ya una vez que tenemos aquí abierto nuestro bueno que terminó de convertir nuestro archivo vamos a cerrar aquí y bueno como ustedes pueden notar yo tengo aquí abierta la versión de solidworks 2020 yo pues la voy a trabajar sobre en este mismo software pero ustedes pueden hacer la prueba cambiándose a otra computadora bueno aquí yo todas las computadoras a las que tengo acceso tienen utilizado a la versión 2020 pero yo voy a hacer la prueba aquí pero ustedes pueden pasar este archivo a una computadora que tenga una versión de solidworks en 2015 2012 2016 2019 2018 y se las va a abrir pero nada más hay que hacer lo siguiente si ustedes le dan bueno nos vamos a ir a la carpeta donde se genera el archivo y viene siendo este eje 1 digo ensamble 1 guión eje rodamientos punto ijes tienen que asegurarse de que su archivo tenga la extensión en formato ijes ahora para abrirlo si nosotros le damos doble clic obviamente pues no nos va a abrir este este archivo ya que no como es un formato universal no hay un programa en específico que lo pueda abrir ya que pues todos los todos los programas que lo pueden abrir sin ningún problema entonces lo que vamos a hacer es vamos a jalar el archivo y lo vamos a jalar hacia nuestro nuestro solidworks entonces en cuanto no en cuanto nosotros lo jalamos solid está comenzando a procesar ese archivo lo está convirtiendo a un formato al formato nativo de las piezas de solid este formato bueno está esta conversión puede distinguir entre piezas y ensambles entonces igual ustedes pueden guardar un ensamble en ijes y a la hora de abrir en solid en automático se nos va a interpretar como un archivo de ensamble ahorita vamos a ver ese ejemplo entonces esperamos a que termine de de convertir el archivo en ijes y listo termina de termina de convertir una vez que nos dice que bueno una vez que terminó de convertir el archivo nos nos dice que si deseamos ejecutar el diagnóstico de importación de pieza ahorita nosotros le vamos a dar que no porque les voy a les voy a explicar algo bueno como ustedes pueden ver tenemos aquí nuestra pieza perfectamente convertida como nosotros la habíamos dejado y si nosotros nos vamos aquí a bueno aquí hay un detalle para los que tengan versiones de software 2020 les va a aparecer su pieza les va a aparecer como si fuera un un ensamble esto se debe a que tenemos habilitada una función de solid que se llama 3d interconnect tenemos que deshabilitar esta opción antes de comenzar entonces bueno vamos a cerrar otra vez el archivo nos vamos a guardar y vamos a deshabilitar esta opción el 3d interconnect lo deshabilitamos a bueno para deshabilitarlo tienen que irse a opciones del sistema y se van a ir a la opción de importar y en importar es la primera pestaña que dice digo la primera casilla desactivar activar 3d interconnect donde damos en aceptar y nos vamos a ir otra vez a la carpeta donde se genera el archivo y lo vamos a volver a jalar a nuestro solidworks entonces otra vez va a volver a procesar el archivo y lo va a convertir a un formato nativo de solidworks y bueno como les decía este este tipo de formato y gs permite distinguir entre una pieza y un archivo en el 3d y bueno entonces ya tenemos aquí nuestra nuestra pieza le vamos a dar que no a la importación de operaciones y bueno como pueden ver pues tenemos aquí nuestra pieza totalmente convertida y procesada a un archivo de soli nada más que si ustedes se dan cuenta en el árbol de operaciones como tal no vienen pues las operaciones que se utilizaron viene una opción de sólido importado esto siempre que ustedes vayan a convertir un archivo de iges les va a aparecer esto de sólido importado y pues básicamente la pieza no se puede modificar desde su raíz o sea no puedes modificar los parámetros originales de la pieza como como si hubiese sido una pieza creada en solidworks en un principio para eso vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí a donde dice sólido importado y le vamos a dar clic derecho el clic derecho nos vamos a ir a feature works y en feature works le vamos a dar en reconocer operaciones esperamos a que cargue y lo vamos a dejar así como está todas las opciones que nos aparecen en el propiedad y manager del feature works y le vamos a dar en la palomita entonces en automático sólido va a comenzar a trabajar y va a comenzar a generar las operaciones de manera aleatoria dentro de la pieza en este caso como es una pieza muy sencilla la pues nada más utilizó una sola operación esto lo hace sólo de manera automática sólo decide cuáles son las operaciones más adecuadas para poder convertir esta pieza entonces pues como pueden ver ya tenemos aquí nuestra pieza ya con las operaciones con operación reconocida y podemos abrir el croquis de la misma pieza y listo este creo que nosotros lo podemos editar como pueden ver el croquis viene sin ninguna cota entonces ya es cuestión de nosotros agregar las cotas que correspondientes para que la para que el diseño que no voy a tener ningún problema a la hora de que no lo deseamos modificar entonces ya nada más agregamos las cotas y anclamos nuestra pieza a la origen y listo ya tenemos nuestra pieza convertida de un formato original y con la opción de reconocer operaciones y ya pues podemos hacer pasar esta pieza como si nosotros lo hubiéramos lo hubiéramos diseñado y bueno ya una vez que tenemos nuestra pieza convertida y con nuestras operaciones reconocidas ya podemos guardar dicha pieza entonces la podemos guardar con el mismo nombre no hay ningún problema y en otra carpeta o donde ustedes lo lo deseen pero bueno así es como funciona la opción de cómo convertir un cómo leer archivos que vienen diseñadas en versiones más recientes a solid words entonces cuando ustedes presenten les pase algún problema pasen por esta situación lo único que tienen que pedir es convertir este que les conviertan este archivo a un formato de ejes ahora vamos a ver el siguiente formato universal para poder hacer la conversión vamos a cerrar todo y nos vamos a ir ah bueno es muy importante que cuando ustedes terminen cuando solid termine de convertir la pieza es muy importante que la guarden ya que si por alguna razón solid se cierra o se les apaga la computadora y ustedes nunca salvaron esa pieza tienen que volver a hacer la conversión pero bueno volviendo al tema del video vamos a ver el siguiente el segundo formato entonces abrimos la pieza y aquí vamos a irnos otra vez a guardar como y en guardar como en tipo ahora en vez de ejes vamos a abrir un formato de este cualquiera de estos dos el ap203 o el ap214 es exactamente lo mismo cambian en algunas 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 opciones pero es básicamente lo mismo entonces igual lo vamos a guardar aquí y de igual manera este nuestro nuestro solid va a comenzar a convertir la pieza a un formato de este como pueden ver fue menos tardado que que eliges entonces si nos vamos a nuestra carpeta contenedora nos vamos 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 a encontrarnos vamos a encontrarnos con este archivo a diferencia de del este del deliges que viene con un con su extensión el en el formato este no viene como tal como tal con una extensión o en algunos casos si aparece la extensión punto stp o este en mi caso no me aparece la extensión pero pues yo ya ya sé ya sé identificar cuando es un archivo de con esta extensión entonces de igual manera que con que con los ejes vamos tenemos que jalar el archivo hacia nuestro hacia nuestro solid nada más primero voy a cerrar aquí la el archivo original y lo vamos a jalar vamos a jalar y lo iba a comenzar igual a a procesar el archivo en este caso vamos a darle que si en ejecutar la importación de la pieza no pasa nada y le vamos a dar con el reconocimiento de operaciones que fue lo que nosotros activamos de manera manual del feature works entonces le damos la palomita y comienza a trabajar a crear la operación y como pueden ver pues es es básicamente les dujo la misma operación que es un saliente con revolución entonces igual ya ustedes se encargan de poner las cotas se encargan de definir bien el croquis de su pieza y ya posteriormente lo guardan lo que lo que yo les recomiendo hacer es una vez que convierten el archivo un archivo de step o de iges a un formato de solid es guardarlo para poder asegurar que tienen la pieza ya convertida y ya una vez que tienen la pieza guardada la pieza convertida ya guardada proceden a hacer el reconocimiento de operaciones obviamente hay piezas que son más complejas o que traen algunos errores de construcción y así se digo algunos errores de diseño y así se guardó que al momento de que nosotros deseemos hacer el reconocimiento de operaciones nos va a marcar un error de que no se puede aplicar la corrección digo la el reconocimiento de dichas operaciones entonces nada más tienen que tener en cuenta eso no todas las piezas que ustedes importen se pueden después de hacer una conversión también es muy importante que consideren que todas que las piezas en algunas piezas van a venir convertidas en superficies entonces ya cuando nosotros estemos en el tema de superficies vamos a ver cómo cómo convertir de superficies a sólidos pero eso ya eso es para para vídeos un poquito más más avanzados entonces bueno yo no lo voy a guardar puesto que yo tengo la pieza original y pero les digo ustedes pueden hacer la prueba pasando sus archivos y jesús step a otra computadora con una versión de solid más más antigua y al momento de que ustedes jalen este jalen sus archivos nuevamente les va a reconocer les va a reconocer estos estos mismos archivos y bueno vamos a ver el último el último formato vamos a ver otra vez el ensamble y en guardar como vamos a ir a este archivo para solid que es un archivo con extensión x guión bajo t y x guión bajo b entonces ya saben cuando ustedes encuentran archivos en formato con extensión punto y gs quiere decir que es un archivo y gs punto stp es para formato step y el punto x guión bajo t y punto x guión bajo b quiere decir que son archivos para sol y entonces bueno lo guardamos nos vamos a la carpeta contenedora y ese lo tenemos aquí aquí yo puedo diferenciar uno de otro debido a que a la fecha en la que se modificó que vienen siendo por ejemplo el step se hizo a las 7 54 y el el para del archivo para solid se hizo a las 19 58 entonces lo mismo hacemos lo mismo que a los otros dos archivos cerrar ganamos el archivo sí en protección y le damos que si en el reconocimiento de operaciones entonces entonces pues como pueden ver pueden abrir archivos bueno entonces como pueden ver es posible abrir archivos de versiones más recientes de solid y también es es posible que ustedes puedan puedan pasar a sus archivos en todo caso de que ustedes tengan una versión más reciente de solid y la computadora a la cual van a transferir sus archivos tengo una versión más antigua de del software ya por último vamos a probar con un ensamble para que para que puedan ver que este estos formatos son capaces de reconocer entre piezas y ensambles entonces vamos a abrir el ensamble que que hicimos en el último vídeo y le vamos a dar en guardar como y aquí vamos a buscar el formato vijes y para diferenciarlos vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir aquí y bueno aquí nos dice que uno o más componentes están ocultos suprimidos o aligerados desea solucionarlo esto pasa cuando nosotros tenemos suprimido obviamente como dice aquí cuando tenemos suprimido oculto o aligerada alguna pieza dentro de un ensamble en este caso no es necesario bueno yo le voy a dar que no no quiero solucionar esta pieza esto quiere decir que a la hora de que nosotros abramos el archivo compartido no nos va a aparecer esta pieza entonces le voy a dar que no y va a comenzar a convertir el ensamble y listo y una vez vamos a guardar los demás el archivo en otros formatos vamos a guardarlo en este y aquí volvamos a darle este me pregunto lo mismo le decimos que no y listo y por último en el formato para sol y en este caso lo tengo guardado en una memoria usb y aquí pueden ver tengo el ig es el parasolid y el este entonces voy a jalar cada uno de ellos primero el este y comienza con pues a convertir cada una de nuestras piezas y listo nada más aquí tienen que tener en cuenta que en el formato este todas las piezas vienen se mueven que tienen que tomar en cuenta cuando abran un ensamble que tienen que fijar al menos un elemento de el ensamble para que no les vaya a cuestionar algún problema entonces bueno lo cerramos y lo doy a no guardar ustedes lo pueden guardar en nuestra carpeta vamos a abrir el archivo para sol y en el archivo para sol y es caso contrario al archivo este aquí todos los elementos del ensamble vienen fijados entonces nada más es cuestión de solamente fijar uno o dejar fijos todos y no hay ningún problema entonces cerramos uno y ahora nos vamos a ir a ellos nos abrí eliges y listo como pueden si pueden notar la diferencia era de que en este piel y el archivo para sol y nos dejaba el rodamiento como un sub ensamble perdón y eliges nos abre todas las piezas en bruto por así llamarlo no nos nos alcanza a diferenciar entre sub ensambles y ensambles a la hora de convertir un ensamble principal pero que tienen fuera de nos puede convertir la pieza sin ningún problema ya simplemente cerramos y listo entonces pues como os comentaba es posible poder abrir archivos de otras versiones más recientes en nuestros solidworks y también es posible nosotros poder pasar archivos más recientes a otra a otra computadora cuyo sol y este pues sea más antiguo así que bueno esto sería todo por el vídeo de hoy recuerden si les gustó el vídeo denle like suscríbanse activan la campanita de notificaciones comparten el vídeo y síganos en nuestras redes sociales en instagram digo en twitter y en facebook y comparten el vídeo si les gustó y nos vemos en el siguiente vídeo con más tutoriales sobre diseño mecánico en solidworks hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo con más ¡Suscríbete al canal!